Yo espero que lo disfrute, lo digo con alegría, pero cuantos años cumple, quiero que digan que digan que es un tiba. Así que voy a cantar, como lo digo, lo pinto, quizás cuando cumplirá, y parece un muchachito. Vamos a pizarre, pizarre, ya estamos pisando los trenes. Que voy a decir ahora, lo canto con emoción, ay que lo de la daga me importa, lo que importa es el corazón. Que voy a decir ahora, lo canto con emoción, ay que lo de la daga me importa, lo que importa es el corazón. Que voy el mallero, que voy el mallero, que voy el mallero, que voy el mallete para tu gente. A ver, ¿qué dices? ¡Sí, hermanos! ¡Vengan a ustedes! ¡No me lo bendiga! ¡Este día! ¡Ah! ¡Vengan a ustedes! 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 ¡Vengan a ustedes!